...de los tubis de Cartabio para que toda la gente siga bailando, gozando y la rica miel Aquí está esto que suena y que dice Vamos a bailar, saquen todo el mundo de su pareja Porque aquí está esta canción que suena y que dice Con los tubis para bailar y gozar Ritmo y sabor Ahí Claro que sí Este es el ritmo Y el cariño de siempre Para producciones Chavarri Y producciones Ewe y Cartabio Y vamos a mi gente Esa obra que va ahí Me ha rechazado Me ha rechazado mi cariño Sigue, sigue palomita Orgullosa con tu dueño Yo no quiero palomar Uy pende, uy pende Uy pende si era conmigo Yo solo quiero palomar Que tome agua y se marche Así, así Y como goza La gente de su palique Pende, si era Yo no quiero palomar Uy pende, uy pende, uy pende si era conmigo Luján Yo solo quiero palomar Que tome agua y se marche Dame tu chuchu, dame tu chuchu Dame tu chuzcara paloma Toma mi pin, toma mi pin, toma mi pintado gallito Dime tu chuchu Dime tu chuzcara paloma Toma mi pin, toma mi pin, toma mi pintado gallito Para José y Julio Ardana, con su ritmo y su sabor, de los túmils de Cartagena, para José y Julio Ardana, los hermanos, pato, mira como dice Y para Lupe, como cosa, como se mueve, opa Con el ritmo más adentro del Perú, los túmils, para gozar Yo no quiero paloma, muy pende, muy pende, muy pende, si era conmigo Yo solo quiero paloma, maqueto, mi agua, si se marcha Dame tu chuchu, dame tu chuchu, dame tu chuzcara paloma Toma mi pinta, toma mi pinta, toma mi pinta Para José y Julio Ardana, oye cachete Somos los Pumis, para mi gente Somos los Pumis